Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas hoy para estar conociendo un poquitito más sobre este perfume de la compañía Natura me estoy refiriendo a Luna Radiante así que si quieren saber un poquitito más por supuesto que pueden quedarse y dejar su like comentar sus experiencias, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando esté subiendo un nuevo videito y sin mucho más vamos a comenzar a descubrir esta maravilla que yo estuve conociendo hace poquitos días saben que bueno, no soy el mayor coleccionista de perfumes de Natura pero lo que tengo lo disfruto y les puedo asegurar que me encanta igual también les digo que puede ser que haya algunos perfumes de Natura que sus fragancias me resulten complicadas pero cuando vos das con un perfume de Natura, te guste o no te guste mucho el aroma seas mayormente fanático o no del aroma decís, esto huele a calidad o sea, verdaderamente sé que es un catálogo un poquito más un poco más costoso que algunos otros catálogos pero de verdad, vas a conseguir algo de calidad fíjense, el tapón es duro es de calidad, no es esos tipos de tapones que los apretas y se aplastan los atomizadores, hermosos me encanta, este en particular se puede desenroscar, no lo voy a hacer pero que Natura nos dé esa posibilidad es de que siempre esos frascos tan lindos que a veces tenemos en las repisas y que después hay que tirarlos a reciclar bueno, tener la posibilidad de llenar nuevamente con un repuesto de la misma fragancia o de otra no importa en definitiva, sino que esto pueda ser reutilizado me parece simplemente genial se siente como de calidad al tacto se siente obviamente que de calidad la fragancia qué rico, pero qué rico perfume verdaderamente vamos a leer, a ver de qué se trata dicen Luna Radiante, el chipre brasileño acorde exclusivo Luna, gana luminosidad con otras cítricas exclusivas una fragancia sensual y vibrante es decir, un perfume súper chipre que me encanta con acordes cítricos ahora vamos a ver si les puedo leer para que nos estemos poniendo un poquitito a tono la gota olfativa de este perfume sabe que Natura nos trae una gotita donde arriba están las notas de salida de corazón y de fondo las notas de salida nos dicen que son naranja amarga, mandarina y pimienta rosa déjenme decirles también que siempre que huele un perfume que me parece súper sexy como es este caso está metida en la pimienta rosa me parece una nota que me encanta que siempre le da un toque de sensualidad a los perfumes que me encanta en cuanto al corazón dice que tiene notas de Muguet que vendrían a ser algo así como los Lirios de los Valles Hazmín, Zambac y Paramela y me llama la atención porque muy bien en general yo no soy fanático de la nota de Lirios de los Valles o el Muguet o particularmente de las notas de Lirios de Abón saben que yo uso mucho los de Abón y esa nota en Abón por lo menos no me es tan, 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 tan querida pero bueno, se ve que aquí está como muy bien mezclada o es otra nota de Lirios de los Valles váyanos a ver sí, creo que también tiene muchísimo que ver con la esencia de este perfume el fondo patchouli, musgo y priprioca que vendría a ser como esa hierba que le da esos toques algo amaderados en cuestión ahora vamos a ver qué nos dice Fragrantica en cuanto a sus acordes saben que Fragrantica siempre nos cuenta como bueno además de las notas qué acordes o qué vibras vamos a sentir y nos lo pone en un ranking aquí la gente votó como que lo que más vamos a sentir es que es cítrico para mí es cítrico pero no es como lo que más, 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 más predomina luego dice Floral Blanco Terroso Floral Patchouli y Afrutado yo creo que más que nada es eso lo Afrutado siento que a mí me gusta mucho porque es un perfume elegante que me da como unas vibras así como para vestirse para salir a la noche pero afrutado y con patchouli y algo terroso por supuesto ese patchouli dándole como un toque así como de elegancia y es cierto que es algo amaderado aquí nos dice Fresco sí, tampoco vamos a pensarnos que es como un perfume como para ir a hacer ejercicio porque es súper fresco pero sí creo que da como una cosa así de que no te ha... Radiante más que fresco yo diría que el nombre es Radiante luego dice Aromático y Musgoso las notas que nos describe Fragrantica son exactamente las mismas que las que nos dice la Caj va, la que nos dice la Gota Olfativa y sabemos que este perfume corresponde a una colección extensísima de perfumes que es la línea Luna que está Luna Original Absoluta Luna Intenso Luna Rosé Luna Viva Luna Valentía Luna Confiante que Luna Confiante lo tuve y no, 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 no para mí no yo sé que hay muchas... es calidad innegable pero el aroma no fue conmigo Luna Corallem díganme si Corallem ese nombre no es súper nombre natura bueno, Luna Ilumina ese me da intriga de conocerlo Luna Fascinante Luna Forza Luna Rubí Luna Ousa Día y Luna Floral a ver si nos entramos acá donde dice Luna Ilumina ¿qué notas tiene? uno con rollo ya mezclado wow, interesante grosellas negras pero, uh, me parece que tengo que ir a por esto Luna Ilumina me gusta bueno vamos a dejar ahí lo de Fragrantica no vamos a leer reseñas porque hoy no es un reseñando reseñas simplemente quería compartirles que había estado conociendo esta fragancia que estoy súper contento se me hace un aroma que es para dar así como algunos tips finales se me hace así como que muy elegante muy chipre me hace acordar algún otro perfume eso también lo debo decir a mí me recordó un poco el estilo no es que es igual no es que es lo mismo no, pero así como una suerte cuando lo olí dije me hace acordar algo me hace acordar algo y me trajo como unas vibras de limar y blossom pero luego los comparé y no, no son lo mismo pero bueno tienen así como una cosa un estilo lo cual me encanta porque bueno y Mario Blossom a mí se me está por terminar lo estoy recontra mil cuidando pero bueno ya es hora de también de terminarlo y bueno encontrar algo que me haga sentir ese mismo feeling sin ser el mismo aroma me gusta definitivamente pero es un perfume chipre que es súper elegante o sea es elegante y a su vez me pasa un poco también esto es el mood no el aroma así me pasa un poco que siento que este perfume lo usaría en las mismas oportunidades que usaría por ejemplo el Today Tomorrow Always Gold el que yo siempre les digo que me encanta que también es así como dorado creo que también tiene ese mismo uso que le podríamos dar no porque el aroma sea parecido sino porque creo que quedaría bien para esas ocasiones como por ejemplo el Far Away Glamour así como para decir salgo a la noche me pongo algo así tipo jeans una ropa muy canchera muy chic así como muy canchera no sé cómo explicar o sea sí tiene unos aires elegantes pero creo que son más bien como de glamour o más bien como chic o más bien como cancheros o más bien como bueno eso no sé cómo explicarlo creo que este es un aroma que huele muy 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 bien para salidas nocturnas por supuesto que cada quien luego podrá darle el uso que quiera comentenme ustedes qué uso le dan también tiene esta cosa que es así como radiante definitivamente está súper bien puesto el nombre está bien bien elegida el diseño está bien elegido los colores del frasco porque verdaderamente así como lo ven así huele es un aroma dorado la verdad que me encanta muchas veces las mismas ¿cómo les puedo decir? presentaciones nos engañan nos confunden un poco o están puestas no por engañarnos sino porque lo vemos de un color y después nos huele a otra cosa vieron que a veces nos imaginamos como olor en los colores así que bueno estoy súper contento creo que es un aroma que ya les digo tiene para mí ese uso como para arreglarnos para ponernos algo lindo para ponernos unos accesorios lindos y coronarlo con esta fragancia me parece que es de ese tipo de fragancias que te la pones y te levanta la autoestima decís salgo a romperla me encanta en cuanto a climas creo que podría ir bien como para todo el año solo que en el calor yo lo usaría para la noche en realidad lo usaría así como que más que nada como un perfume nocturno si lo usara de día me da la sensación que trataría de usarlo en un clima no tan caluroso porque si bien es un perfume que también tiene su cuerpo tiene su presencia tengo que estar testeando pero no me cabe duda que lo que va a rendir en cuanto a potencia calidad a lo que va a durar y proyectar seguramente va a estar muy bien sabemos que Natura nunca decepciona en ese sentido es un catálogo que está un poquitito más costoso en cuestión que otros catálogos pero sabemos que siempre compramos calidad en cuanto a edades me parece que si podría sería cuestión de olerlo es un aroma que al tener ese lado elegante yo creo que podría ir en unos 30 años y de ahí en adelante pero también tiene ese lado así como muy chic muy jovial que creo que si lo pueden oler y si les gusta y si lo buscan para una fiesta para una graduación para salir al boliche también me parece que está como copado me parece que es un aroma sensual por ese lado de la pimienta rosa es un aroma que se me hace bastante sexy también y estoy súper súper contento cuéntenme ustedes qué perfumes les gusta de la línea Luna ya lo conocían lo han probado cuál es su favorito y cuál me recomiendan que pruebe así que bueno estoy por traerles muchos videitos más también de descubriendo Natura así que tengo montones montones de muestras atrasadas así que vamos a estar descubriéndolas juntos saben que hay una sección en el canal que se llama descubriendo volvemos muestras es como ir juntos a la perfumería y elegir a ver qué nos compraríamos así que bueno vamos a estar hablando mucho más de Natura en próximos videitos nos vemos en próximos videotras